Acabas de entrar a la más divertida máquina del tiempo Aquí todos tus recuerdos te transportarán al pasado y vivirás una experiencia inigualable La mejor música El mejor ambiente Todo en un concepto creado para ti Creado para que revivas aquellos días en que la música se rebobinaba en un cassette El espacio donde el ritmo lo marcas tú con los pasos de baile de la tierra Bienvenido Estás llegando a Golden Days Nuestros recuerdos, nuestro lugar La mejor década de todos los tiempos está aquí Prepárate Inicia una noche inolvidable Golden Days Boulevard Abelardo L. Rodríguez 136 Hermosillo Sonora Iniciamos 5 4 3 2 Golden Days Golden Days Golden Days ¡Gracias!